Música Hey amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Gabo Blobs El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Apixaco, Tlaxcala Porque vamos a hablar sobre todo este lugar, que hay que hacer aquí Y cuáles son sus puntos turísticos de Apixaco, Tlaxcala Yo soy su amigo Gabo Blobs y acompáñenme en este nuevo video Música Ok amigos, ¿qué significa Apixaco? ¿Por qué el nombre de Apixaco? Pues es el significado del lugar de agua delgada Y viene de lo que viene siendo la lengua náhuatl Y bueno, lo que nos topamos así primeramente es la Basílica de Nuestra Señora de la Mercedecoria O Basílica de Apixaco Pues bueno, esta Basílica data del siglo XVII Y pues durante los años de 1930 se demolió, se demolió, se quitó Y dieron como tal este nuevo proyecto que se inspira un poco al Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, España Y pues miren, así está de bonito Pues el 5 de diciembre de 1963 fue reconocido como Basílica Menor Por el exdelegado apostólico de la Santa Sede Y si, este lugar es el punto como que turístico que podríamos nosotros tomar Para pues, una fotito O pues, a una, a una, a una, a una, para navegar Estaba hermoso este, esta Basílica También nos topamos con que enfrente está lo que viene siendo su kiosco Kiosco que no se puede ingresar como cualquier otro kiosco que tú podías encontrar en algún puertito Pues este, no Pues bueno, ahorita también les quiero comentar que hay como una carrera de ciclistas Y es el evento que hoy día me estoy topando aquí en lo que viene siendo hoy, en Apixaco Pero bueno, vamos a ver si podemos ingresar a la Basílica Y ver un poco más sobre su interior Y ver un poco más sobre su interior Pues bueno amigos, me encuentro en lo que viene siendo la antigua locomotora de vapor Ya que pues en los años de 1940 Esta locomotora fue donada Y fue porque en esos tiempos ya empezaban a implementar las locomotoras de, pues de diésel Y pues fue en el año de 1964 cuando pidieron a la gente que maneja trenes Que fuera donada a esta ciudad, a Apixaco Y bueno, ya que Apixaco es uno de los lugares donde pasan mucho los trenes, hasta las vías de tren Pues consideraron poner esto Y pues ya es un símbolo de aquí de Apixaco, Tlaxcala El tener este lugar Y pues sí, está este monumento en este sitio Y yo creo que mucha gente se queda con esa duda, con esa inercia de saber por qué estaba esta locomotora Y pues aquí ya te lo conté Fue una donación de la empresa de ferrocarriles de México Y decidieron ponerlo en este sitio donde es Apixaco, Tlaxcala Bueno, aprovechando un poco el paso del tren Pues nos enculturamos en lo que viene siendo el museo de piedra Un museo donde pues ustedes pueden ver todo lo que se ha desarrollado en este ámbito Los trenes Es el museo más antiguo que se da aquí en Apixaco, Tlaxcala Y pues para entrar a este sitio Está abierto los mates Obviamente ahora sí supe, sí supe que ya no abría No abren los domingos ni lunes, pero sí los mates Y bueno amigos, ahora nos encontramos en lo que viene siendo la monumental plaza de todos de Apixaco El Pana, de hecho se llama así Y fue el 27 de diciembre de 1986 cuando fue inaugurada En 2010 se cambió el nombre a Rodolfo Rodríguez el Pana Ya que ese torero es el más famoso de todo México Y bueno aquí se hacen corridas de toros, se ocupa para la feria de Apixaco De hecho estamos en lo que viene siendo ya la feria de Apixaco Ya las celebraciones es el día de hoy o desde el día 23 de febrero Donde ya se dio la inauguración de la feria de Apixaco Y estamos justamente en las festividades de Apixaco amigos Y pues miren, muy grandioso es esto Y creo que va a haber video en la feria de Apixaco Aquí en Gabo Vlogs A mis espaldas se encuentra el parque recorretivo cultural Apixaco Es el parque más grande que pueden encontrar aquí en Apixaco Donde se dan eventos como la feria que en estos precisos momentos está Está la plaza de toros que lo alberga ahí Y una alberca gigante Y es todo lo que hay aquí en este parque recorretivo aquí en Apixaco Donde pues ya vamos a finalizar aquí el video sobre Apixaco Porque es un lugar que si es turístico, es bonito Hay muchas cosas más que platicar Pero se viene algo importante Se viene el video de la feria de Apixaco Yo soy su amigo Gabo Vlogs Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau